Adeste, fideles, leti triunfantes, venite, venite, in Bethlehem. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por sintonizar este gran evento sobre la Navidad con los padres de la Iglesia. Agradecemos de antemano la participación del presbítero doctor Jesús María Guiñaga, que el día de ayer tuvo a bien presentarnos acerca de una reflexión sobre San Atanasio de Alejandría. Y hoy tengo el gusto de presentarles una reflexión acerca de San Jerónimo de Estridón. Mi nombre es el presbítero doctor Diego Arrambide de la Garza. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y reflexionar acerca de este padre de la Iglesia que ha sido pues de gran aporte para nuestra Iglesia y para tantas reflexiones. Pues, para comenzar esta reflexión acerca de la Navidad en San Jerónimo, quisiera primero hacer una súper brevísima introducción acerca de Jerónimo, aunque es un autor sumamente famoso y conocido. Estamos hablando de un autor cristiano de mediados del siglo IV y principios o casi mediados del siglo V. Jerónimo fue un gran, gran productor de tantas obras. Su obra más famosa, obviamente, es la traducción que llega hasta nuestros días y que fue muy popular, que fue la traducción que hizo de la Biblia partiendo del original hebreo y del griego para hacer una mejor traducción del latín. Pero su obra completa no se basa solamente en esto, sino que su aportación a los escritos de la Iglesia antigua son muy ricos. Entre todos sus escritos, digamos que una de sus obras más grandes son los comentarios que él escribió acerca de la misma Sagrada Escritura y específicamente sobre el cuerpo profético. Y hablando del tema de la Navidad, contamos, bendito sea Dios, con una homilía sobre la natividad del Señor. Entonces, pues vamos a aprovechar esta bella homilía que Jerónimo un día pronunció, probablemente, no probablemente, en la última etapa de su vida, que fue cuando ya se estabilizó en Belén, y allí fue donde esta homilía fue pronunciada un 25 de diciembre, frente al obispo de Jerusalén. Muy bien. ¿Cuál va a ser la metodología de nuestra presentación? Bueno, pues va a ser muy sencilla. Vamos a utilizar o basarnos en esta homilía, y a partir de esta homilía que vamos a ir poco a poco leyendo, voy a estar haciendo algunos señalamientos acerca de otros textos, otras fuentes de San Jerónimo, en donde él aborda temas muy similares que están allí también presentes. Y vamos a ir haciendo como una especie de, el camino principal va a ser esta homilía, y nos vamos a ir desviando un poco con respecto a estos otros temas que van a irse presentando. De tal manera que podamos descubrir, pues, la grande riqueza de la reflexión teológica que Jerónimo transmitió a lo largo de toda su vida acerca del misterio de la encarnación. Muy bien. Los elementos teológicos en relación con este misterio de la encarnación que vamos a tocar durante toda esta presentación es, vamos a ver una apología en favor de la virginidad de María. Vamos a ver también el tema de la prefiguración profética de Cristo. También el tema de la manifestación de la misericordia de Dios al nacer entre la pobreza, en contraste con el ornamento. También haremos una reflexión sobre cómo, para Jerónimo, toda la vida de Jesús es una revelación de la divinidad. También un tema sobre cómo la palabra de Dios, la palabra se va a contemplar con los ojos. El hijo es el intermediario entre Dios y los hombres que ya se había manifestado en el pasado. La palabra es la vida eterna. La carne de Cristo no es algo imaginario, ni nace de forma ficticia. La divinidad de Cristo permanece después de la encarnación. Un tema polémico y muy histórico de la época de Jerónimo acerca de la fecha de la Navidad, de cuándo se debía celebrar. Un elemento de piedad popular. Y, por último, el tema de lo que no se asume, no se salva. La verdad, se salva solamente lo que se asume. Entonces, todos estos temas, así como que se separan de esta homilía, los vamos a ir desmenuzando poco a poquito, ¿verdad? Muy bien. La homilía comienza diciendo así. Y lo acostó en un pesebre, por no haber para ellos sitio alguno en la posada, citando a Lucas capítulo 2. Y fue la madre quien lo acostó. José, en cambio, no se atrevía a tocar a aquel que él sabía que no era hijo suyo. Se llenaba de gozo y de admiración, viendo al recién nacido, pero no se atrevía a tocarlo. Es interesante notar este detalle que Jerónimo hace, esta alusión sobre la distancia entre San José y María. Y es evidente que hay un tema polémico de fondo que Jerónimo aprovecha durante esta homilía para hacer mención, sin nombrarlo. Estamos hablando de un hereje llamado El Vídeo, que aproximadamente en el 383 Jerónimo ya había escrito una obra en su contra para defender y argumentarla en favor de la virginidad de María. Ahora, vamos a salirnos un poquito de la homilía. Dicen esta obra que se llama La virginidad de María. Pero rechácese que debe pensarse semejantes ideas acerca de la madre del Salvador y de aquel justo varón. No hubo allí partera alguna. No contó con apoyo alguno de tales mujercillas. Ella misma envolvió en pañales al recién nacido. Ella misma fue madre y partera a la vez. Y lo depositó, afirma el evangelista, en un pesebre, por no haber para él morada alguna en la posada. Dicha afirmación llega incluso a mitigar también las extravagancias de los apócrifos, ya que él, que la propia María envolviera en pañales al recién nacido y el que en la posada no hubiera lugar para consumar las nupcias, ello no da pie a que se vea cumplido el inmoderado deseo del Vídeo. Vemos cómo este tema de la no virginidad perpetua era algo que ya estaba presente, era un tema polémico. Y es curioso e interesante ver cómo Jerónimo utiliza el prólogo de San Juan, pero también utiliza este mismo pasaje de Lucas 2.7, que justo en esta homilía que estamos meditando lo utiliza como argumento, ¿verdad? Y pues para el argumento en favor de la virginidad perpetua de María, de tal forma que no se concibe para Jerónimo, para la enseñanza de la iglesia no se concibe que Jesús, perdón, que María pudo haber sido, haber tenido otros hijos. Porque el argumento del Vídeo era precisamente que, como en los evangelios, narran de los hermanos de Jesús, entonces eso quiso decir que María pudo haber tenido otros hijos. Jerónimo argumentará diciendo que la palabra hermanos en la época, en el contexto, significa primos, personas que eran familiares a él, pero no que fueran necesariamente hermanos y hermanas de sangre. Muy bien, entonces es interesante también cómo Jerónimo tiene una mente muy crítica y ya en la época los apócrifos eran una fuente también de reflexión, de meditación, de evangelización. Y él nota cómo los mismos apócrifos que fueron utilizados de forma positiva muchas veces, también a veces caen en algunas extravagancias. Entonces, aquí se ve también el criterio de San Jerónimo acerca de las cosas. Muy bien, vamos a continuar con nuestra homilía. Dice, continúa Jerónimo, dice, y lo acostó en un pesebre. ¿Y por qué precisamente en un pesebre? Dice Jerónimo ante el auditorio que lo escuchaba. Para que se cumpliera el vaticinio presagiado por el profeta Isaías. Entonces, conoció el buey a su amo y el asno al pesebre de su señor. Tenemos tantos comentarios proféticos de Jerónimo, ¿verdad? Tuve yo la bendición, el honor de haber hecho una tesis doctoral acerca del comentario al libro del profeta Isaías, haciendo un análisis precisamente de todas las figuras cristológicas que aparecen, y de entre todas las figuras descubro que, al menos solamente viendo el comentario de Isaías, Jerónimo hace una interpretación cristológica sobre el misterio de la encarnación, sobre el nacimiento de Cristo, sobre estas imágenes o figuras. El niño, el siervo, la aljaba, la piedra elegida, la nube ligera, el ramo, las raíces de tierra sedienta, el germen y el nombre. Es decir, Jerónimo ve claramente como en los libros proféticos, de forma muy concreta Isaías, para él es como si fuera un evangelista más, está presente ya prefigurado Cristo. Se puede leer, ¿verdad?, a Cristo, la presencia del Mesías, de Cristo prefigurado en estos libros proféticos. Bueno, y de entre todas estas figuras, que son bastantes y no tenemos tanto tiempo de analizar, vamos a analizar tres, tres de ellas, que para mí son muy interesantes, muy bonitas. La aljaba, dice Isaías 49.2, E hizo de mí como una saeta selecta, en la aljaba me escondió. La aljaba es donde se guardan las flechas, ¿no? Dice Jerónimo en ese comentario de Isaías, Por su parte, Cristo es, de entre muchas saetas, de entre muchas flechas y muchísimos hijos, la única saeta selecta y el hijo unigénito. Y así, inmediatamente, introducirnos a reflexionar sobre el misterio de la encarnación. De aquí, cuando el estridonense, esa es ya reflexión mía, ¿verdad? De aquí es que cuando el estridonense, es decir, Jerónimo, utiliza el elemento simbólico del aljaba para desarrollar el tema de la encarnación, afirmando lo siguiente, palabras de Jerónimo, a la que escondió en su aljaba, esto es, en el cuerpo humano, para que en él habitase corporalmente la magnitud de la divinidad y la fe de los creyentes fuera extraordinaria. Entonces, pues qué bella, pues una bella imagen acerca del aljaba y de la saeta. O sea, la saeta elegida, la única es Cristo, pero donde se deposita esa saeta es la carne de María, la que le da la carne, ¿verdad? Muy bien, siguiente figura, la piedra elegida. En Isaías 28.16 encontramos este siguiente pasaje. Por eso, por eso, esto dice el Señor Dios, he aquí que yo echaré en los cimientos de Sion una piedra, piedra de calidad, angular, preciosa, fundada sobre fundamento. Quien haya creído, no se apresura. Bueno, pues, cuando Jerónimo está comentando este pasaje de Isaías, utiliza otro texto paralelo, que ya había sido muy popular con las personas anteriores, los comentadores anteriores a él, y es unir este pasaje con otro pasaje del profeta Daniel. Veamos, dice, Jerónimo comienza justificando el tema de los cimientos en Cristo Jesús por medio de Primera de Corintios 3.10-11, para después pasar a comentar la figura de la piedra. El estridonense observa que en su versión la palabra lápida en piedra se repite dos veces, y lo justifica de la siguiente manera. A esta piedra se le nomina de verdad, y por dos veces piedra, como también en el Levítico, se llama dos veces hombre a un hombre. Ese es un elemento, digamos, filológico. Después nos transmite la función de esta piedra angular, basada en Efesios 2.11-22, a saber, la unión de los pueblos de la circuncisión y de los gentiles. El monje de Belén refuerza esta idea citando el Salmo 117.22, y por último, que es para mí lo más interesante, introduce el ejemplo de la piedra de Daniel 2.34-35, que cortada, sin manos, llenó el orbe del universo para hablarnos del misterio de la encarnación. Y dice Jerónimo, de esta piedra también leemos en Daniel que sin manos fue cortada del monte y llenó el orbe del universo. Es Daniel 2.34-35, porque la dispensación del germen divino asumió cuerpo humano y en él habitó corporalmente la plenitud de la divinidad. Es muy interesante cómo este elemento simbólico de la piedra, que proféticamente está en el libro de Isaías y también con otro relato, con el libro del profeta Daniel, las une para hablar de este misterio de la encarnación, que sin intervención humana, pues llega hacia nosotros y inunde el orbe entero. Muy bien. Tercer elemento simbólico o figura que vemos nosotros en el profeta Isaías. Es la nube ligera. Dice en Isaías 19.1, He aquí que el Señor ascenderá sobre nube leve y entrará en Egipto y ante su faz conmoverán las estatuas de Egipto y el corazón de Egipto se derretirá en su centro. Jerónimo concentra su atención en la interpretación de la nube ligera cuando hace este comentario de este pasaje, en relación al tema de la encarnación de Cristo, explicando que la nube ligera representa o el cuerpo humano de Cristo que de la Virgen había asumido por obra del Espíritu Santo o el cuerpo de la Virgen María del que nació Cristo sin contacto humano. Estos ejemplos fueron solamente para ver, digamos, lo que decíamos aquí atrás sobre cómo hay un preanuncio profético, ¿verdad? Que Jerónimo siempre trae esta forma de interpretar la Escritura. O sea, la Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, era una preparación para el Evangelio, era una prefiguración y muchísimo más de los profetas, evidentemente. Entonces, hay un contexto de tantos comentarios, tantas formas interpretativas, solamente por habernos dicho esta frasecita. Muy bien, volvemos a nuestra homilía. Dice así. No halló morada alguna en la santa sanctorum que refugía de oro, piedras preciosas, sedas y plata. No nace entre el oro y la riqueza, sino entre el estiércol, es decir, en un establo. Pues en todo establo hay estiércol, donde se hallaban nuestros vicios más inmunos. Entra el estiércol, nace para levantar a quienes en el estiércol se encontraban. Y cita el Salmo 112. Alza del estiércol al pobre. Nace entre el estiércol, donde también se encontraba sentado Job, quien más tarde recibió una recompensa, por no haber sitio alguno para ellos en la posada. Consuélese quien sea pobre. José y María, la madre del Señor, no tenían ni un esclavillo ni una criada. Solos vienen desde Galilea de Nazaret. No poseían tampoco un jumento. Ellos mismos son al mismo tiempo amos y esclavos. Algo inaudito. Dirigen sus pasos a una posada suburbana. No al interior de la ciudad. Y es que la tímida pobreza, la tímida pobreza no se atreve a aparecer entre los ricos. Mirad cuán grande era su pobreza. Van a una posada, pero el evangelista no dice que ésta se hallara en la carretera principal, sino en una vía secundaria. Es decir, no se encuentra en el camino, sino en la vera del camino. No en el camino de la ley, sino en la senda del evangelio. Senda en la cual ellos estaban. En ninguna otra parte había lugar alguno disponible para el nacimiento del Salvador, más que en un pesebre en el que se ataban a las bestias de carga y a los asos. Este elemento de poner atención que la posada no estaba en la ciudad, ni en el camino principal, sino en una periferia, ¿verdad? Porque a los pobres a veces les avergüenzan estar en medio de los ricos. Es algo muy, muy interesante. Muy interesante. Creo que nos sigue hablando hoy en día, ¿no? Cómo Jesús, cómo el Hijo de Dios decide hacerse hombre, encarnarse en un lugar sumamente pobre. Obviamente Jerónimo dramatiza el establo, ¿verdad? Dramatiza, pero al mismo tiempo es una realidad. O sea, donde habitan los animales, obviamente hay estiércol. Pero desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista espiritual, bueno, pues eso obviamente representa la pobreza humana, ¿verdad? En donde el Hijo de Dios decide poner su mirada en medio de nosotros. Nos salimos un poquitín solamente de la humilía. Cuando Jerónimo comenta el Salmo 131, en este Salmo se hace una referencia a la ciudad de Éfrata. Jerónimo busca exaltar la obra de misericordia de Dios, de venir a nacer en un pesebre y no entre filósofos y ricos. Y dice así el comentario a este Salmo. Éfrata está aludiendo a Belén y que Cristo nació en Belén, dichoso lugar que fue ensalzado tanto tiempo antes por la voz de los profetas. Verdad es que igualmente lo fueron todos los santos lugares, el del nacimiento, el de la crucifixión, el de la resurrección, el de la ascensión. Pero este lugar se muestra especialmente digno de veneración. Considerad cuán grande es la misericordia de Dios. Ahí nació pequeñito y fue colocado en un pesebre, pues no había para ellos lugar en la posada. Y este comentario se lo dirige a los monjes. Dice monje, Dios viene a nacer en la tierra y carece de un sitio apropiado. No haya lugar entre los hombres, no lo encuentra ni en Platón ni en Aristóteles, sino en un pesebre, entre jumentos y animales irracionales, entre los simples y los inocentes. Por eso Dios, por eso dice el Señor en el Evangelio, las zorras tienen sus cubiles y las aves del cielo sus nidos en que reposar. En cambio, el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar la cabeza. Cerramos el paréntesis de este comentario solamente para decir cómo Jerónimo quiere exaltar esta parte de la misericordia de Dios, de querer nacer entre la pobreza, no entre los sabios y entendidos, no entre los filósofos, no entre los pensamientos más elaborados que había en la época, sino decide habitar entre nosotros y hacerse accesible a todos, ¿verdad? Eso es muy, muy interesante. Muy bien. Vamos a continuar con la humilidad. Dice Jerónimo, y hace una alusión muy interesante también del punto de vista histórico, una observación sobre el ornamento que se han colocado en los lugares santos. Estamos recordando que, recordemos que Jerónimo, en su última etapa de su vida va a vivir a Belén, ¿verdad? Y allí establece un monasterio. Y es un monasterio que está al lado, literal, al lado de la Basílica de la Natividad del Señor, que todavía se puede visitar estas ruinas o parte de lo que eran, pues, el monasterio de San Jerónimo, las cuevas donde vivió, donde probablemente produjo muchas de las grandes obras. Y él fue testigo de cómo algunas cosas fueron cambiando en su época. Entonces, fíjense nada más lo que dice en esta humilidad. Dice, ay, se lamente, ay. Si pudiera contemplar aquel pesebre en el cual reposó el Señor. Hoy en día, en honor a Cristo, hemos limpiado la suciedad de aquel lugar y lo hemos adornado con objetos de plata, aunque para mí tiene más valor aquello que se quitó. Propio es de paganos el oro y la plata. La fe cristiana prefiere, en cambio, aquel otro pesebre lleno de estiércol. Aquel que nació en ese pesebre rechaza el oro y la plata. Y luego se justifica diciendo, no es que esté criticando a quienes, con el fin de tributarle un honor, obraron de tal modo, así como tampoco aquellos que en el templo fabricaron vasos de oro. Lo que me admira es que el Señor, creador del mundo entero, no naciera en medio del oro y la plata, sino en un lugar lleno de lodo. Históricamente a Jerónimo le tocó presenciar como en la Basílica de la Antividad cambiaron el antiguo lugar donde se adoraba, se veneraba el nacimiento de Cristo, el pesebre, por un ornamento más de oro y de plata y de estas cosas, piedras preciosas. Entonces, bueno, ahí dejo solamente la reflexión sobre lo que Jerónimo, su parecer, su sentir acerca de eso. Muy bien. Continuamos con la humilía. Dice él, citando al evangelio, continuando a citar el evangelio de Lucas 2. Había por aquellos aledaños unos pastores que se hallaban en vela. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor. Dignos eran de que se les presentara un ángel del Señor, a quienes de tal modo vigilaban. Y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El temor humano impide al hombre contemplar la aparición de un ser superior. En fin, hallándose sobrecogidos de miedo, como a quienes se les aplica un ungüento que sirve de alivio a sus heridas, se les dice, no teman, pues si no deponen su temor, no podrán escuchar mis palabras. Hoy en la ciudad de David nos ha nacido el Salvador, que es el Señor Jesucristo. Mucho habría que comentar a propósito de esto. Y estando ellos aún llenos de admiración, de repente se les unió a aquel ángel, una multitud perteneciente al ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, un solo ángel fue quien les anunció el nacimiento del Señor, pero para que no pareciera que este era el único testigo, todo un ejército de ángeles hace resonar estas alabanzas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Reflexionando sobre la teología de San Jerónimo, como otros estudiosos ya lo han hecho también, y un servidor también se dedicó a hacer un estudio sobre su cristología, ¿verdad?, basada en los escritos que él desarrolló, sobre todo en los comentarios. Para Jerónimo, toda la vida de Jesús se entiende desde la siguiente perspectiva. Es la revelación del Padre en la imagen en el Hijo que se hizo hombre. En Jesús, la vida eterna tomó forma de siervo y se humilló, haciéndose obediente al Padre hasta la muerte para librar al siervo. En la transfiguración, esta forma de siervo se muestra a nosotros, discípulos, en su verdadera forma. Pero además de la transfiguración, del acontecimiento en la transfiguración, Jerónimo utiliza el ejemplo de la encarnación para hablar de la unidad de Cristo en cuanto a la humanidad y la divinidad. Es el mismo Hijo de hombre e Hijo de Dios. No se puede separar. Existía antes de nacer de la Virgen y es el mismo después de que se encarna. Eso es importante, ¿verdad? Desde el punto de vista cristológico, una parte que Jerónimo defiende acerca de no separar la humanidad y la divinidad de Cristo. Vemos, por ejemplo, salgo un poquito todavía a otro comentario. Vemos en el comentario a los Efesios que escribió San Jerónimo un ejemplo muy concreto sobre esta forma de pensar. Fíjense lo que dice San Jerónimo. Mira la cuna de Cristo. Mira también el cielo. Fíjense cómo es. ¿Ves aquí la tierra? Lo que estás viendo desde el punto de vista material, pero al mismo tiempo ve, ve la divinidad. Dice, Miras al niño que llora en el pesebre, pero al mismo tiempo escuchas también a los ángeles alabando. Herodes persigue, pero los magos adoran. Los fariseos actúan como estúpidos, pero la estrella se nota. Es bautizado por el ciervo, pero desde arriba se oye la voz de Dios que emite su trueno. Es sumergido en el agua, pero la paloma, el espíritu que está en la paloma, desciende. Llega la pasión. Vemos cómo está esta doble, ¿verdad? Contemplación, ¿verdad? O sea, es reflexionar sobre la humanidad de Cristo. Al mismo tiempo es, esto nos lleva a ver el cielo, ¿verdad? No estamos contemplando a un niño cualquiera, sino estamos viendo, contemplando al Hijo de Dios. Muy bien. Dice, Dijéronse, continuamos con la homilia. Dijéronse, pues, los pastores, vamos a Belén. Abandonemos estos solitarios lugares y vayamos a Belén. Y veamos la realidad de esta palabra. Cierto es que, como vigilantes que eran, no dijeron, veamos al niño. Veamos, veamos al niño. Veamos lo que se nos anuncia, sino veamos la realidad de esta palabra. En el principio existía el verbo y el verbo se hizo carne. Veamos cómo ese verbo que siempre existió se ha hecho realidad para nosotros. Es muy interesante ver eso, o sea, entender eso es, vamos, la palabra que existe desde siempre, es eterna con el Padre y que nadie podía ver, contemplar. Se va a ser visible. Y es la invitación que está haciendo Jerónimo a la comunidad de Jerusalén, bueno, la de Belén, cuando estaba pronunciando esta humilía. veamos la realidad de esta palabra. Me salgo a otro comentario que hace una alusión muy parecida. Cuando Jerónimo está comentando el profeta Amos, en la profecía de Amos se anticipa la palabra que se ve y que se cumple en el momento de la encarnación. Fíjense lo que dice Jerónimo, dice Amos vio sobre Israel, pero no con los ojos corporales, sino con la mirada de la mente. Los profetas eran llamados videntes. Sin embargo, en sentido estricto, las palabras no se ven, sino se oyen. En ese sentido, el pueblo veía la voz de Dios y Moisés hablaba en silencio al Señor cuando éste le decía, ¿por qué clamas hacia mí? Éxodo 14, 15. Y en el Nuevo Testamento leemos también lo que hemos visto y oído, lo que hemos contemplado con nuestros propios ojos. Y hemos visto y nuestras manos tocaron sobre la palabra de vida. Primera de Juan, capítulo 1. En efecto, la palabra de Dios que por sí misma es invisible, los apóstoles la ven y la tocan con sus manos porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Muy bien, cerramos el paréntesis, vemos cómo esta realidad, esta reflexión sobre la palabra que se contempla, que se ve. Ya la había manejado Jerónimo anteriormente comentando a Amos. Seguimos con la humilidad, dice, porque sigue con este mismo tema, dice, y veamos la realidad de esta palabra, lo que ha hecho el Señor y que se nos ha manifestado. Ese verbo se ha creado por sí mismo y ya que este mismo verbo es el Señor, veamos pues cómo ese verbo, es decir, el Señor, se ha creado por sí mismo. Dominus ipse se fecherit. Más bien, la traducción en español no me agrada tanto. Es decir, este Señor se ha hecho a sí mismo y se nos ha manifestado en su propia carne. Lo que entonces no podíamos ver con nuestros ojos mientras era el verbo, veámoslo ahora bajo a su apariencia carnal, ya que carne mortal es. Veamos pues cómo el verbo se ha hecho carne. Y vuelve a citar Lucas, y acudieron allá presurosos. Muy bien. Jesús es el intermediario entre Dios y los hombres por medio de la encarnación, porque la palabra era Dios, era inaccesible. Dios se fue manifestando, ¿verdad? Por medio de los, de Moisés, de la ley, de los profetas, pero es el Hijo de Dios quien se convierte en el intermediario, en el canal de comunicación entre Dios y los hombres, ¿verdad? Después de que el mediador entre Dios y los hombres se dignó nacer del vientre de la Virgen, Jesucristo, el hombre, fue calificado de intermediario. Esta reflexión que estoy citando es un comentario que hace Jerónimo a la carta a los Gálatas y dice así, pero antes de que asumiera cuerpo humano y junto al Padre, Dios fuera en un principio la palabra ante todos los santos a los que la palabra de Dios se manifestó, es decir, a Enoch, Noé, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y más tarde Moisés y todos los profetas a quienes la escritura menciona. Era considerado sencillamente mediador sin el aditamento de hombre que aún no había asumido. En cuanto a lo que dice la ley fue depositada por medio de los ángeles, lo que quiere entenderse es que en todo el Antiguo Testamento donde se relata que primero se ve a un ángel y luego se presenta a éste como a Dios hablando a quien verdaderamente se ve es un ángel de los muchísimos que tiene como ministros pero quien habla a través de él es el mediador que dice yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No hay que extrañarse de que Dios hable a través de los ángeles ya que es a través de los ángeles que hay en el hombre que hay en el hombre como Dios habla en los profetas como reconoce Zacarías y dice el ángel que hablaba en mí y añade esto dice el Señor Omnipotente pues ni siquiera el ángel que había dicho estar en el profeta se atrevía a hablar por sí mismo esto dice el Señor Omnipotente son las citas mano del mediador debemos entenderlo como su potencia y su poder quien como Dios es el mismo uno con el padre como mediador es otro distinto de aquel dado que el orden de la frase resulta confuso y su hiperbatón es entreversado nos parece que hay que ordenarlo así a causa de las transgresiones la ley fue depositada por medio de los ángeles en manos del mediador dictada a través de los ángeles hasta que llegara la descendencia a la que se había formulado la promesa no hay duda de que descendencia se refiere a Cristo quien desde el inicio del evangelio de Mateo se demuestra que es hijo de Abraham según dice la escritura libro de la genealogía de Jesucristo hijo de Dios hijo de David hijo de Abraham muy bien cierro el paréntesis solamente para decir cómo es evidente que el hijo de Dios será el intermediario por excelencia ya no a través de ángeles ya no a través de los profetas ya no a través de la misma antigua ley sino a través del mismo hijo en persona es el que viene a manifestarse hacia nosotros la palabra es la vida eterna que encarnada se da a los hombres continuamos con la humilía dice Jerónimo fíjense con atención en el texto y en el orden de las palabras ya que la vida eterna que Dios que no es mentiroso prometió antes de que el tiempo existiera no se encuentra al margen de la palabra de Dios pues manifestó dice a su debido tiempo su palabra por tanto la vida eterna que había prometido no es otra que su palabra que en un principio estaba junto a Dios y Dios era la palabra y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros que la palabra de Dios es decir el propio Cristo es la vida se pone de manifiesto en otro pasaje en que se dice yo soy la vida Juan 14 6 pero una vida no breve ni circunscrita a una determinada duración temporal sino perpetua y eterna que al final de los tiempos se manifestó mediante la predicación que fue confiada a Pablo doctor y maestro de los gentiles para que fuera anunciada en el mundo y dada a conocer a los hombres de acuerdo con el mandato de Dios salvador que quiere que todos nos salvemos cosa que prometió que cumpliría es interesante como Jerónimo hace esta unidad unión entre la palabra que no es solamente una un mensaje verdad o una manifestación una contemplación sino que la palabra verdad es igual a la vida eterna es la vida eterna que se nos da la carne de Cristo podríamos reflexionar a partir de esto la carne de Cristo para Jerónimo no es algo imaginario no es algo ficticio citando el mismo el mismo comentario de los Gálatas dice en Gálatas 4 4 al 5 dice pero cuando llegó la plenitud Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo el régimen de la ley para liberar a quienes estaban sujetos a la ley a fin de que recibiéramos la condición de hijos adoptivos fíjense con atención que no dijo nacido gracias a una mujer cosa que pretenden marción y las demás herejías que presentan falsamente como imaginaria la carne de Cristo sino de mujer para que no se crea que nació gracias a ella sino de ella es interesante notar como estos temas polémicos acerca de la pues de la cristología verdad la naturaleza de Cristo sobre cómo está constituido el hijo de Dios si es verdadero Dios verdadero hombre si la carne de Cristo es auténtica o no es solamente ficticia verdad sabemos que hubo en la en el siglo cuarto en el siglo tres y cuatro unas polémicas fuertes acerca de que querían defender la divinidad del salvador y para defender la divinidad se fueron al otro extremo diciendo que Cristo su carne no era verdaderamente humana para no caer en pecado y cosas así entonces fíjense cómo aquí Jerónimo este está haciendo está defendiendo la recta interpretación verdad del misterio de la encarnación no es que se encarnó de mentiras verdad o de ficticiamente muy bien y dice continuamos con la homilía sigue él dice veía aquel recién nacido que era su hijo estamos hablando de la Virgen María su único hijo acostado y dando bajidos llanto verdad en un pesebre pero a quien en realidad estaba viendo allí acostado era al hijo de Dios y lo que ella estaba viendo andaba comparándolo con cuanto había oído y leído es decir volvemos al tema contemplar la carne del hijo de Dios nos lleva a contemplar la divinidad esto de suma importancia para defender la sana cristología de la época por otra parte saliéndonos otra vez un poquito de nuestra homilía en la carta pascual de Teófilo a los obispos de Egipto por otra parte se resalta la divinidad del hijo después de la encarnación fíjense cómo está este elemento es importante es una carta que Jerónimo tuvo entre sus manos y que él también contestó dice vino pues a la tierra y naciendo hombre del seno virginal que había santificado confirmando por esta disposición el significado de su nombre Emmanuel es decir Dios con nosotros sin dejar de ser lo que es de tal modo asumió nuestra naturaleza que no perdió lo que él mismo era pues aunque Juan escribía el verbo se hizo carne es decir hombre sin embargo no se convirtió en carne porque nunca dejó de ser Dios volvemos al mismo tema defender esta unidad y como en la humilía que es un no es un momento para hacer un gran gran discurso tiene que obviamente como como este orador ante un una celebración tiene que ser muy muy sintético pero podemos nosotros al estudiar las otras obras de Jerónimo en este caso esta carta ver como detrás de estas afirmaciones en la humilía hay muchísima reflexión y muchas cuestiones históricas teológicas que que motivan a Jerónimo a decir lo que lo que dijo en esa en esa humilía del 25 de diciembre en Jerusalén muy bien no nace ficticiamente la infancia del cuerpo humano no ha perjudicado la severidad divina este tema lo toca lo toca Jerónimo en otra en otra obra en en el precisamente en el comentario del libro del profeta Isaías cuando cuando cita Isaías que dice mantequilla y miel comerá para que sepan para que sepa reprobar el mal y elegir el bien diré también algo más asombroso para que no supongas que ha de nacer ficticiamente usará alimentos de la infancia comerá mantequilla y miel y aunque de él testifica tras muchos siglos un evangelista por su parte el niño progresaba en sabiduría y edad y gracia ante Dios y ante los hombres Lucas 2 52 y esto se dice para demostrar para demostrar la verdad del cuerpo humano de Cristo sin embargo envuelto aún en pañales y alimentado con mantequilla y miel tendrá opinión sobre el bien y el mal de forma que tras reprobar los males elija los bienes no porque haya hecho esto reprobar o elegir sino porque sabrá reprobar y elegir así mediante estas palabras conocemos que la infancia del cuerpo humano no ha perjudicado a la sabiduría divina por eso los ángeles comunican a los pastores que yacen en el pesebre y venidos de oriente lo adoran unos magos son reprobados Herodes los escribas y los fariseos porque por un único bebé asesinaron muchos miles de pequeños volvemos al tema este no se perjudica la divinidad por el acontecimiento maravilloso de la encarnación por el hecho de que Dios decidiera encarnarse hacerse hombre sigue siendo de verdadero Dios muy bien ahora Jerónimo hace un en su humilía un paréntesis bastante interesante sobre una polémica acerca de la fecha de la navidad dedica un buen verdad a este tema una buena parte en qué consiste esta polémica voy a sintetizarlo porque si es un poco largo esta parte que Jerónimo en su humilía dicta está predicando dice y ya que dice algunos creen que Cristo nació en el día de la epifanía no es que reprobemos la opinión de los demás nos atenemos simplemente a lo que se nos ha enseñado que cada cual proceda según su propio parecer cita romanos tanto quienes afirman que nació en aquella fecha como nosotros que sostenemos que su nacimiento tuvo lugar en una fecha como la de hoy es decir 25 de diciembre rendimos culto a un mismo señor y acogemos a un mismo niño pero veamos como con mayor razón nuestro punto de vista no es una crítica a la que los demás piensan sino que nos permite ratificar nuestro parecer esto que vamos a decir no es opinión nuestra sino de nuestros antepasados todo el mundo todo el mundo afirma lo contrario a lo que opina esta provincia es decir que esta polémica de la fecha de la navidad quiere decir que históricamente en época de Jerónimo al menos en esa provincia de la palestina probablemente este tema alguien más ya está más que estudiado pero al menos esto es lo que nos revela esta homilía en esa provincia habían algunos que celebraban la navidad no el 25 de diciembre sino en la epifanía y esto era un conflicto obviamente saber cuándo vamos a celebrar la navidad y dice dice Jerónimo este ¿quiénes se los comunicaron a ustedes? unos habitantes de esta provincia nada más perdón tal vez alguien pregunte me salto un parrafito tal vez alguien pregunte si Cristo nació aquí es decir en tierra santa en esta provincia ¿cómo van a saber sobre el tema más quienes viven lejos de aquí que los propios habitantes de esta provincia? es decir ese era el argumento que ellos utilizaban decían a ver ustedes que vienen de fuera de occidente de otros países nos vienen a decir a nosotros cuándo nació el salvador que nació aquí ese era el argumento el argumento que ellos utilizaban y sigue sigue siendo la pregunta ¿quién se los comunicaban a ustedes? unos habitantes de esta provincia nada más nada menos que los apóstoles Pedro Pablo y todos los demás ustedes los expulsaron de allí y nosotros los recibimos Pedro que moró allí con Juan y con Santiago nos instruyó en occidente por lo tanto los apóstoles son maestros tanto de ustedes como nuestros así se defiende San Jerónimo ¿verdad? así que no vengan con eso porque esta verdad fue transmitida por los apóstoles es cierto estuvieron aquí en tierra estuvieron en tierra santa pero después se fueron afuera ¿no? este y da todo este argumento ¿verdad? sobre la dificultad después histórica que tuvieron en tierra santa que hubo persecución que los mismos judíos y judio cristianos de las primeras de las primeras comunidades tuvieron que huir fuera de este territorio este como el imperio romano pues terminó destruyendo también el templo de Jerusalén y digamos que así es como Jerónimo se va defendiendo diciendo no vengan que que siempre estuvo en paz o sea hubo una dificultad social hubo una dificultad que puede haber provocado que ustedes hayan interpretado mal esta fecha y me salto un poquito y dice nosotros sostenemos que Cristo nació en un día como hoy el 25 de diciembre y que luego fue bautizado el día de la epifanía dice atribuyan a nosotros la idea de que separamos el nacimiento y el bautismo ustedes que afirman que Cristo nació el día de la hipifanía si eso es así ¿cuándo recibe entonces el bautismo? a no ser que consideren que como hecho cierto que naciera y fuera bautizado al mismo día no obstante las criaturas porque al parecer esta comunidad el bautismo del señor la celebraba también en la epifanía o cerca de la epifanía como lo celebramos actualmente nosotros no obstante las criaturas ratifican nuestras afirmaciones y el mundo mismo da testimonio de nuestras palabras hasta ese día van creciendo las tinieblas pero a partir de él comienzan a disminuir Jerónimo aquí sin decir comienza a dar el argumento el argumento de la sustitución de la fiesta de del del 10 perdón del natal y solis es decir del nacimiento del sol para sustituir esta fiesta pagana por la de Cristo entonces el día en donde nace el sol si si Cristo es el sol de justicia pues entonces ponemos el 25 de diciembre como la fiesta de la navidad ¿verdad? entonces dice dice Jerónimo hoy nos nace el sol de justicia es decir coinciden las dos fechas la fecha del que nace el sol de la justicia la fiesta antigua pagana con el sol el sol grande ¿verdad? el sol de justicia que es Cristo tengan presente también al mismo tiempo esto otro que el nacimiento de Juan Bautista difiere seis meses del del Señor en efecto si examinan atentamente la fecha del nacimiento de Juan Bautista y la del Señor verán que entre ambas hay una diferencia de seis meses entonces son argumentos que él mismo utiliza pues para decir si ustedes mismos están celebrando el nacimiento de Juan Bautista en esta fecha que también la celebramos nosotros pues son seis meses cuéntenme ¿verdad? bueno así esto es solamente un elemento histórico interesante de cómo se fue configurando la fiesta de la Navidad de cómo en diferentes comunidades no siempre fue homogéneo este tema del nacimiento de la Navidad de la fecha de la Navidad pero bueno se fue haciendo más popular hasta la fecha actual que es la fecha en la que nosotros celebramos la Navidad muy bien un elemento de piedad popular ya está por concluir Jerónimo su homilía termina este paréntesis sobre esta polémica y dice hemos dicho muchas cosas hemos oído los bajidos del niño en el pesebre y lo hemos adorado sigamos adorándolo hoy en día tomémoslo en brazos adoremos al hijo de Dios el excelso Dios que durante tanto tiempo tronó en los cielos sin salvarnos ahora que deja oír sus bajidos nos trae la salvación a mí me llama la atención esta sensibilidad verdad que Jerónimo demuestra en esta humilía esta sensibilidad esta piedad es decir estamos escuchando el llanto del niño Dios lo estamos viendo con nuestros ojos nos estamos celebrando algo que es como casi tocar al hijo de Dios hecho carne con nuestras propias manos y me llama la atención porque pues una de sus discípulas que fue sumamente muy importante para Jerónimo y con la que viajó a Belén y que construyó con sus recursos tanto el monasterio masculino como el femenino estoy hablando de Paula Santa Paula cuando muere Paula Jerónimo escribe un bello un bello este elogio fúnebre a esta mujer y dice fíjense nada más sobre esta parte de la del nacimiento del hijo de Dios está hablando de ella pero a mí me parece que es pues como una también proyección de él o sea de su propia piedad y de cómo entre ellos dos compartían esta sensibilidad sobre la navidad sobre el contemplar el misterio de la encarnación dice así en este elogio fúnebre en la cueva del salvador entró después de contemplar la santa posada de la virgen está hablando de Paula y el establo en que el buey conoció a su dueño y el asno del pesebre de su amo me juraba que podía ver con los ojos de la fe al niño envuelto en pañales y llorando en el pesebre a los magos adorando a Dios la estrella brillando desde lo alto a la virgen madre al nutricio solicito a los pastores que llegaban de noche para ver la palabra encarnada y poner ya entonces el comienzo del evangelista Juan en el principio era la palabra y la palabra se hizo carne podía ver la matanza de los inocentes a Herodes enfurecido a José y María huyendo de Egipto y mezclando lágrimas y júbilo exclamaba salve Belén casa del pan en la que nació aquel pan que bajó del cielo salve Éfrata región fertilísima y rica en frutos cuya fertilidad es Dios mismo pues estas bellas expresiones de piedad de amor de pues de sensibilidad ante estos lugares santos yo creo que también es una pues es es una reflejo ¿no? de Jerónimo ante también esta sensibilidad como lo hemos escuchado apenas he citado esta última parte de la humilía que invita a la comunidad hemos oído los bajidos del niño en el pesebre y lo hemos adorado sigamos adorándolo hoy en día muy bien ¿por qué razón he dicho esto? dice que continúa Jerónimo en la humilía para demostrar que la soberbia para demostrar que la soberbia no procura salvación alguna pero sí en cambio la humildad mientras el hijo de Dios se hallaba en el cielo no era adorado baja a la tierra y es entonces cuando comienza a adorársele dominaba al sol a la luna y a los ángeles y no recibía adoración alguna y sin embargo viene a nacer en la tierra como un hombre perfecto y cabal para traer la salvación al mundo entero posterior a esto sigue un elemento también cristológico muy importante se salva solamente lo que se asume dice San Jerónimo no salvó aquello que no asumió del hombre por tanto si asumió la carne pero no asumió el alma no salva al alma salvó pues lo de menos valor y dejó sin salvar lo que más valía si se afirma que salvó al alma que asumió ténganse en cuenta que del mismo modo que el alma es superior al cuerpo así también los sentidos están por encima del alma pero dirás pero no asumió los sentidos humanos a fin de evitar que tuvieran cabida en su corazón los vicios humanos es decir los malos pensamientos acaso si él no hubiera sido capaz de dominar lo que hizo podría irritarse conmigo por no poder yo dominar lo que él debía dominar qué interesante es ver cómo aquí detrás hay una polémica obviamente ¿verdad? una polémica cristológica que podemos también descubrir presente en otros escritos de Jerónimo pero Jerónimo decide tocar este tema este tema en una humilidad de suma importancia ¿cómo es posible que ustedes o sea que se diga que el hijo de Dios no tuviera alma humana que no tuviera sentimientos emociones que no tuviera razón humana lo que no se asume no se salva si él no asumió entonces ¿cómo me va a reclamar que yo no puedo que yo no puedo controlar mis emociones mi ira mi temperamento mis pasiones sería sería ridículo ¿verdad? entonces ¿qué fue lo que vino a salvar? entonces esta era una polémica ¿verdad? que evidentemente la vemos es está hablando sobre Apolinar de la odisea podemos ver aquí en el Tratatus Insalmus del 108 como está Jerónimo haciendo esta apología sobre cómo que sobre Apolinar que decía que Jesús no tuviera un luz humano una alma humana una razón humana porque volvemos al mismo tema o sea queriendo defender la divinidad del hijo de Dios pues se pretendió decir que 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 el hijo de Dios no haya asumido esto ¿verdad? pero esto era evidentemente un error ¿verdad? en la interpretación cristológica fíjense cómo Jerónimo nos salimos un poquito de la homilia solamente para ver cómo Jerónimo toca este tema en otro en este tratado de los salmos dice por tanto a quienes vinieron a decirnos afirmamos que careció de sentimientos para que no parezca haber sido reo de pecado respondámosle ¿tuvo o no un cuerpo como nosotros? si respondieran que si lo tuvo añadamos entonces también tuvo las afecciones propias de nuestro cuerpo todos los presentes comprenden lo que digo pero si contestan que careció de afecciones y de los sentimientos propios de un cuerpo les arguiremos diciendo que entonces tampoco tuvo cuerpo y añadamos del mismo modo que poseyó un cuerpo verdadero como lo poseemos nosotros pero sin verse afectado por el pecado propio del cuerpo así también tuvo una verdadera alma pero sin la pero sin la contaminación del pecado propio del alma confesemos pues que tuvo verdadero cuerpo y verdadera alma porque si el señor no hubiera asumido todo lo que es propio del hombre no habría podido salvar al hombre si hubiese asumido el cuerpo pero no el alma habría salvado a los cuerpos pero no las almas ahora bien lo que a nosotros más nos interesa es salvar nuestra alma antes que el cuerpo por tanto el señor asumió cuerpo y alma para salvar a ambos para salvar al hombre entero para salvar al hombre todo entero tal como él lo creó de modo que si los herejes dicen que el señor carecía de la facultad de sentir para no estar sujeto a pecado y si consideran que quien posee sentimientos humanos es incapaz de dominarlos respondámonos a estas preguntas ¿tuvo o no tuvo sentimientos Juan el bautista? ¿cometió pecado mientras vivió en el desierto? las escrituras afirman que no pecó y así lo afirma también nuestro señor en verdad les digo que no hubo entre los nacidos de mujer nadie superior a Juan el bautista ¿tuvieron o no tuvieron sentimientos Pedro y los demás apóstoles? pues si los apóstoles fueron capaces de dominar los sentimientos humanos ¿iba el señor a tener miedo de asumir la facultad de sentir para no verse derrotado por esta? en su pretensión de glorificar a Dios lo que hacen es menospreciarlo ¿cómo lo menosprecian? mostrando al señor temeroso de algo que los apóstoles no temieron demos por ello gracias a Dios omnipotente y digamos en tus sentimientos no tuviste pecado y también vino el príncipe de este mundo y nada halló en ti concédenos pues que del mismo modo que en tus sentimientos venciste al diablo lo venzas también en los nuestros a fin de que igual que nos creaste perfectos perfectos también nos salves ¿ven cómo este tema polémico de la nus de Cristo de la de la alma humana de Cristo era algo ¿verdad? que estaba a flor de piel y Jerónimo aprovecha la humilía de la Navidad para hacer mención de esto y dice y concluye Jerónimo diciendo su humilía así nos hemos olvidado de nuestro propósito y hemos dicho más de lo que teníamos pensado decir probablemente el tema este de la de la fecha de la Navidad ¿verdad? la mente se había forjado un plan pero la lengua nos ha llevado por otros derroteros prestemos pues oídos a nuestro obispo y escuchemos probablemente Juan de Jerusalén ¿verdad? o otro obispo este de Jerusalén y escuchemos con atención sus palabras porque se diría ya después la humilía pues el resto de la misa ¿no? más importantes que las nuestras las apeinos ¿verdad? el decir yo soy poco no soy este no soy tan sabio ni importante como los demás es un elemento retórico de la apeinos bendiciendo al Señor cuya gloria sea por los siglos de los siglos amén y así concluye Jerónimo esta homilía sobre la Navidad que algún día en algún día pronunció en un 25 de diciembre estando en este último periodo de su de su vida que habitaba en Belén ¿verdad? haciendo una síntesis veamos cómo esta humilía nos dio oportunidad para reflexionar sobre todos estos elementos teológicos en relación con el misterio de la encarnación vimos cómo del principio había de fondo una apología en favor de la virginidad de María contra el vídeo cómo también habla de una prefiguración profética y cómo les compartí algunas figuras ¿verdad? sobre cómo Jerónimo ya había interpretado anteriormente pues los libros proféticos como libros que hablan de la venida de Cristo desde la encarnación tres la misericordia de Dios al nacer entre la pobreza y en contraste con el ornamento ¿verdad? cómo Jerónimo exalta la pobreza del establo de Belén y cómo nació en una periferia no entre ricos ni entre los sabios y entendidos o entre filósofos cuatro vimos toda la vida de Jesús como toda la vida de Jesús es una revelación de la divinidad incluyendo la misma Navidad es una revelación de la divinidad porque siempre hay una comunicación entre lo que sucede en la tierra pero con el cielo o sea no vemos solamente a un niño un bebé envuelto en pañales sino que este bebé nos revela ¿verdad? nos hace ver el cielo vimos reflexionamos cómo esta palabra que existía desde el principio y que fue y que se manifestó en diferentes maneras en el pasado ahora se contempla con los ojos ¿verdad? vimos también cómo el hijo es el intermediario entre Dios y los hombres que ya se había manifestado en el pasado como él es el único ahora el intermediario por excelencia vimos cómo la palabra es la vida eterna es decir esta palabra es la que nos da vida es la palabra que se hace carne y es la palabra que nos da la vida eterna vimos cómo la carne de Cristo no es algo imaginario ni nace de forma ficticia sino que la carne es auténtica ¿verdad? no es un docetismo ¿verdad? no hay un docetismo una apariencia de la encarnación sino auténticamente el hijo de Dios decidió hacerse carne pero vimos también cómo la divinidad de Cristo permanece después de la encarnación no porque el hijo de Dios se ha encarnado pierde la divinidad sino que continúa permanece su divinidad vimos acerca de este paréntesis muy concreto histórico sobre la polémica acerca de la fecha de la navidad pudimos hacer alusión a este elemento de piedad popular de cómo nos invita Jerónimo a escuchar el llanto del niño a contemplar a José a María como lo había hecho también en este elogio fúnebre a Paula y por último vimos este tema también de suma importancia cristológico acerca de lo que se salva solamente lo que se asume acerca de la nus de Cristo de su de su alma de su este de su inteligencia de los afectos que Cristo los tuvo que haber asumido sino pues que salvó ¿verdad? y en ese sentido pues cuál es el sentido de la este pues de la encarnación del Hijo de Dios muy bien pues bueno ahora pues damos fin ¿verdad? a esta esta noche ¿verdad? de reflexión acerca de San Jerónimo sobre este tema que pudimos ver rico ¿verdad? Jerónimo no fue un teólogo especulativo ¿verdad? no tenemos grandes tratados teológicos ¿verdad? como otros grandes teólogos como tenemos a Agustín ¿verdad? de Hipona Gregorio de Nacianzo Gregorio de Niza Basilio el Grande ¿verdad? hay tantos 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 padres de la iglesia que fueron grandes teólogos especulativos Jerónimo no nos dejó por escrito ¿verdad? tratados teológicos pero su reflexión exegética especialmente en los comentarios revela que Jerónimo era una persona que obviamente reflexionaba sobre las polémicas que había en la época y cuando es un comentario lo hace con elementos teológicos y exegéticos y hace tiene una mente brillante y esta humilía que es una humilía el fin de la humilía obviamente es catequética es celebrativa con la finalidad de unirnos en una celebración al misterio de la encarnación vimos como en esta humilía desmenuzándola y sacando todos estos otros elementos que contamos en otras obras pudimos ver grandes temas temas que están allí de fondo que inspiraron estas palabras estas frases que Jerónimo dijo pero que ya había él antes mencionado o había reflexionado pues que Jerónimo de Estridón en este tiempo de Adviento nos invite nos motive a seguir uniéndonos a este misterio de la encarnación en todos los sentidos en el sentido teológico para tener una fe bien fundamentada entender qué está sucediendo en el momento de la celebración del misterio de la encarnación la magnitud de este gran acontecimiento de lo que significa que el verbo la palabra eterna se hace carne entre nosotros de entender y de percibir y de celebrar la fe en este momento de Adviento pues de una manera profunda ¿verdad? y sólida para tener también argumentos interesantes y a favor de nuestra fe pero por otra parte también Jerónimo nos invita nos mueve pues a lo afectivo a contemplar el misterio a ver a palpar al niño al niño Dios a escucharlo ¿verdad? a verlo a ver a contemplar este misterio de la Virgen María y de San José con el niño en el establo imaginarnos ¿verdad? este establo es interesante como Jerónimo nos invita a imaginarnos la pobreza de este de este lugar en donde el Eterno decide poner su morada que al final de cuentas representa nuestra pobreza nuestra limitación que nos invita que nos invita a entender que Dios lo quiso así ¿verdad? que nadie se siente excluido o sea por más frágil por más pobre que uno sea por más pecados que uno tenga así Dios quiso poner su morada ¿verdad? en nosotros en medio de toda esta esta pobreza y descubrir como Él es el que viene a rescatarnos ¿verdad? porque asume completamente nuestra naturaleza humana todo la carne y el espíritu el alma la mente los afectos ¿verdad? Él vivió plenamente lo que nosotros pues vivimos y sufrimos y estamos en este camino ¿verdad? de querer disfrutar cada vez más esta vida pues que el Señor nos conceda este tiempo de gracia para poder disfrutar este tiempo privilegiado en donde reflexionamos acerca del misterio de la encarnación así damos por concluida esta intervención de un servidor mucho gusto estuve me dio mucho gusto poder compartir con todos ustedes los invito a que pues hagan pública compartan estas estas ponencias estas conferencias para que mucha gente más se una y podamos pues seguir difundiendo la palabra de Dios este la profundidad del tema de la de la Navidad en los padres de la iglesia que con mucho gusto un servidor y mis hermanos también este en en estas áreas hemos querido con mucho cariño presentarles los esperamos el próximo el día de mañana a la misma hora 8.30 hora de México central y la siguiente exposición será acerca de San Gregorio de Niza y el la persona que nos va a compartir es el doctor Alejandro Nicola presbítero doctor Alejandro Nicola ojalá puedan ustedes podamos juntos unirnos y seguir compartiendo este tiempo de adviento de la preparación de la Navidad pues que tengan muy bonita noche que el señor nos siga bendiciendo y nos dé su paz que este que este tiempo de Navidad sea eso un tiempo de esperanza de paz y de reflexión alabado sea Jesucristo ahora y por sí venite adoremos venite adoremos venite adoremos domino 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 domino